La alcaldesa Claudia López le propuso al gobierno nacional que en el marco de la ley de seguridad ciudadana que será presentada al Congreso se castiguen los denominados delitos menores, el uso de cualquier tipo de armas y la reincidencia. ¿Es eso factible? Les explicamos. Jonathan Rincón encarna el drama de miles de personas que todos los días son víctimas del delito que más acosa al ciudadano del común, el hurto. Esta mañana, camino a su trabajo, fue abordado por tres delincuentes. Me abordaron y se me lanzaron encima y pues uno me sacó cuchillo y me bajaron de la bicicleta así, me raparon toda la maleta súper rápido y pues me quedé como enredado con la bicicleta. Entonces pensaron que yo no la quería soltar y me iban a lanzar un cuchillazo, pero pues corrí con suerte que precisamente se soltó la bicicleta y me lancé hacia atrás. Y a pesar de que este fue uno de los sujetos que lo robó y que fue capturado en flagrancia, seguramente en las próximas horas quedará libre pues se trata de un delito de menor cuantía. Situaciones como estas, en la que precisamente busca revertir la iniciativa del distrito de crear un sistema de contravenciones especiales. Crear un mecanismo que nos permita que estas personas que cometen delitos menores por primera vez entren a un sistema de justicia restaurativa, es decir, que no se inicien en una cadena criminal. Pero eso no es todo. Según la policía, este otro sujeto fue capturado hace escasas horas mientras portaba un arma traumática modificada para intimidar. La incautación de este tipo de armas se ha incrementado hasta en un 186% este año. Por eso la administración propuso que estas armas, al igual que otros elementos usados para hacer daño, sean causal para la privación de la libertad de quienes la portan y las usan para agredir. Y es que los ciudadanos definitivamente no la tienen fácil ante la delincuencia. La pregunta es, ¿qué tan viables son estas propuestas? Los criminales no evitan hacer sus delitos porque haya más dureza de las penas o porque haya prohibiciones en el porte de armas. La propuesta de la alcaldía sigue estando desconectada de la realidad de la seguridad del país y de la seguridad de la ciudadanía. También se busca que cuando el delincuente incurre en varias capturas por delitos se coincidere reincidencia como en este caso. Y donde al no haber una condena de por medio, otra vez volverán a las calles a delinquir.